Los abueletes suelen pasar el día sentados en los bancos de las plazas. Todos, no. Todos, no. Josep Cucureña, a sus 100 años, se ha convertido en el conductor en activo más veterano de todo el mundo. Veamos qué nos cuenta. ¿Cuándo se sacó usted el carnet de conducir? El año 35, 31, y fui a un señor de granollés que se llevaba a Pou, que se cuidaba de seguros y con todo lo que sí, y le pregunté para sacar el carnet, ¿qué hay que hacer? Subió el ingeniero y me dijo, ahora tira por esta carretera allá. Cuando habíamos corrido 6 o 7 metros o 10, dice, marcha atrás y tira ahora por esta carretera por aquí. Los 15 días me mandaron el papel de que me habían aprobado. ¿Y en qué coche hizo usted el examen de conducir? Yo ya tenía un Citroën nuevo. ¿Con el suyo? Sí. ¿Hizo las pruebas? Con las pruebas. El 31 yo ya había estrenado un Citroën. Sí. Yo ya corría, ya había ido hasta Gerona antes de... De tener el carnet. Como que no encontrabas un coche en ninguna parte. Claro. Bueno, y en todos estos años, porque ¿cuántos años conduciendo lleva usted? Oh, 67. 67 años conduciendo. ¿Cuántos accidentes ha tenido? Ninguno. ¿Qué me dice? Ninguno. ¿Ningún accidente? Nada, 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 nada. Caramba. Nada. ¿Le habrán dado un premio las compañías de seguros? Sí, 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 sí. Todos me hacen un descuento grande. A mí no me han puesto nunca una monta por exceso de velocidad. Porque siempre he ido muy, 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 muy o poco a poco. No he corrido nunca. Yo he llegado, puede llegar otro, pero es muy difícil. Y no he hecho nada para hacerlo. Esto ha venido naturalmente. Bueno, pues ¿qué le parece si para despedirnos vamos a dar una vuelta en el coche? Vamos, vamos, vamos. ¿Le parece bien? Bien, bien. Sí, hombre, sí. Un paseíto. Yo es donde estoy mejor, sentado el coche. Sí. Que vaya bien. Muy bien, muy bien. Adiós. Ya, si me ha hecho. Venga. No corra mucho, ¿eh? No corra. Sí, es que mamá yo... Ya puede ir, ya. Muy bien, pues vamos a emprender un paseo, un paseo en automóvil. Previamente vamos a escuchar los datos técnicos de la máquina. Bien, pues los datos técnicos de la máquina son estos. El título, Don José y su carné. El letrista, Francisco García. Y canta Curro Candela. A toda velocidad, Curro Candela. En el libro de los gines, entró por la puerta grande, porque cumplió 100 abrile, agarradito al volante. Más moral que el arco llano, tiene el tatájar abuelete, con su carne en la mano, hasta el 2027. Dos o seis, pedazo conductor, el tío tiene miga, aprendió conduciendo cuadriga, con Benúl como examinador. Dos o seis, que marcha tiene usted, vaya vuelo más acelerado. Le falta solo una cosa, Ferrari de esa rosa, y sin micrán por al lado. Cuando en su voz y se sube, no ve los alrededores, llévate lluvia y te uve, hasta los retrovisores. Dos o seis, conduciendo muy prudente, si el coche tiene algún roce, es que lo aparca al relente, y el burro deje pega a coste. Dos o seis, que tío más genial, se lanza a la aventura, y conduce con garbo y soltura, al volante parece un chaval. Dos o seis, pedazo conductor, en el mundo no hay un caso igual. No tuvo nunca un siniestro, y embragando es un maestro, porque la marcha le va. Atención, ¿qué pasa don José? Lanzado como una flecha, aprendió a conducir en la fiesta, que Viriato era Cabo Furrier. Dos o seis, que marcha tiene usted, que de Vardy no es nadie a su lado. Le falta solo una cosa, un Ferrari de esa rosa, y sin micrán por al lado. Don José, la viagra no es pa' usted, que se nota que va acelerado. Le queda cuerda para rato, le calvura el aparato, vaya un abuelo enrollado. Le queda cuerda para rato, la viagra no es pa' usted, que se nota que va acelerado. Le queda cuerda para rato, la viagra no es pa' usted, que se nota que va acelerado.